Hola a todos chicos, soy Deja de 360 y hoy os traigo un nuevo vídeo y estamos aquí en el especial 10.000 suscriptores. Bueno, lo primero os preguntaréis por qué viene este hombre aquí a haceros un videoblog y a explicaros un poco... Bueno, a explicaros qué coño nos va a explicar este hombre. Bueno, lo primero de todo, deciros que nada, muchísimas gracias por... Bueno, pues por toda la familia que hemos creado, porque por supuesto, bueno, me parece importante destacarlo. Bueno, me parece interesante destacar también que, bueno, este proyecto sois vosotros y soy yo, por supuesto. Pero vosotros tenéis una influencia muy grande dentro de él. Ya sabéis que, bueno, pues tanto el apoyo moral, asistencia técnica, como yo quiero llamarlo, que en muchos aspectos, cosas que yo no sé, me las enseñan suscriptores y con eso tiramos para adelante. En el caso de, bueno, pues los youtubers que me han estado apoyando, pues yo qué sé, Laro, Mayor Cete, Hugo... En el caso de, bueno, pues otros tantos que ahora mencionaré para darles las gracias a todos. Y lo dicho, yo diría que, bueno, este proyecto sois vosotros y de verdad que tengo muchísimas ganas de seguir con él. De momento no hay ningún problema. Es posible que, y ya os lo adelanto, es posible que en enero tengamos un pequeño parón. Pero no porque no tenga vídeos, sino porque no voy a tener tiempo ni para subirlos. Pero bueno, de momento voy a intentar sacarlo, aunque tenga que dormir un poco menos. Vosotros vais a tener vuestra droga, como digo yo. Y creo que en ese aspecto voy a intentar solucionarlo lo antes posible. Que sepáis que por vídeos no hay problema. Yo tengo los exámenes en enero, pero vamos, que no hay problema porque tenemos grabados. Así que no preocuparse. Deciros, bueno, lo primero, que en cuanto a proyectos, campaña de... Bueno, tengo pensado hacer una campaña de la Guerra de Independencia Española en Napoleon Total War. Partidas del Napo, partidas del Hearth of Iron y, bueno, pues, yo que sé, Civil War. Que es un juego que me está gustando mucho y que habéis tenido hace dos días en el canal. Y por lo tanto, creo que es importante que lo tengáis. Y que, bueno, pues lo tengáis en cuenta para posibles series. Luego, respecto a los proyectos, bueno, pues en este aspecto simplemente terminar. Ya os iré informando en próximos vídeos y, bueno, ya veréis siguiendo las series. Y es, también dejaros claro que he terminado tanto la serie de España como la serie de Turquía. Que las veréis los capítulos que quedan. Pero que, bueno, en el caso de España quedan más de la mitad de la campaña. Es bastante probable. O al menos la mitad de la campaña. Y en el caso de Turquía no le quedan nada más que seis o siete episodios. No le queda mucho más, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Bueno, las próximas campañas en Hearth of Iron es posible que sean con países latinoamericanos, con Colombia, con Chile. Con Chile me apetecería mucho. Y con Brasil. Es posible. No lo sé. Pero, bueno, eso lo iréis decidiendo vosotros porque iré poniendo encuestas. También vamos a subir Civilization VI en un versus con Laro. Que ya lo tenemos claro. Y, bueno, respecto a Civilization es posible que más tarde empiece una campaña yo solo. En el cual, pues, bueno, juegue contra la IA y veremos qué pasa. Respecto a lo que sería, bueno, la percepción que yo me llevo por el tema del mundo youtuber. Ha sido muchísimo apoyo y, por lo tanto, creo que es importante destacarlo. En la comunidad Total War, muchísimo apoyo por parte de Laro, Mayor, Hugo, que, bueno, hace poco le dimos la bienvenida de la comunidad de Paradox. Y, bueno, pues, simplemente respecto también a Torredía, The Oldest Player, Gaging, Gorbendo, Elite of Gamers, Señorito de Mordor. Todos aquellos que, bueno, pues, este tiempo han estado acompañándome y que realmente han pasado de ser simples personas que no conocían nada a tener una relación, yo creo que de amistad con todos ellos. Y, bueno, creo que es importante destacarlo porque, bueno, me parece que esto es lo mejor de YouTube. Que, en cierto aspecto, bueno, pues, lo que sería las relaciones de amistad que al final uno crea son importantes y, bueno, que a mí me están ayudando personalmente en este proyecto. También en el caso de ProCasual, que es amigo mío, Borrajo. He conocido muchísima gente por YouTube y, bueno, pues, eso es importante. En cuanto a la comunidad Total War, tendríamos a esta gente. Sito, por ejemplo, también. Pero respecto a la comunidad de Paradox, la verdad es que, bueno, yo os diré que con el que más me llevo es con Ocelot Estrategi y que creo que siga así. Bueno, tiene un proyecto que no es similar al mío, es, yo diría que superior. Principalmente porque, bueno, le considero tanto a Ocelot como a Masaric muy cultos y la verdad es que creo que pueden ofrecer un contenido muy bueno y enlazarlo mucho mejor con la historia que yo. Pero, bueno, nosotros seguiremos con esto, intentaremos mejorarlo e intentaremos, bueno, seguir para adelante porque yo os he de decir que el año pasado y este he aprendido muchísimas cosas que en cierto aspecto os he mostrado en el canal y, bueno, yo espero, digamos, enlazar la universidad con el canal para que todo fluya y que consigamos, bueno, pues, que tanto vosotros aprendáis, aprendáis, conozcáis mejor la historia de diferentes periodos que yo esté tocando, tanto en la universidad como en trabajos, como en mi vida personal, que por ejemplo ahora mismo estoy mucho con la Guerra Civil Americana o con Latinoamérica, la cual me está interesando mucho, sobre todo el socialismo latinoamericano, en el caso de Allende o, bueno, latinoamericano o caribeño de Cuba, que por cierto hace dos días falleció Fidel Castro, una pena porque es un personaje histórico. Pero bueno, lo dicho, el proyecto es este. Yo espero que os guste y sobre todo yo me quería sincerar con vosotros. Vosotros hacéis muchísimo por este canal y muchísimo por la comunidad. La comunidad está creciendo y yo creo que en cierto aspecto yo estoy muy contento porque estoy aportando algo a la comunidad y sobre todo algo bueno, que es, pues eso, el fomento de estos juegos históricos que puedan ser tanto de Total War como de Paradox. Estoy muy ilusionado por el próximo Total War que va a haber, que no sabemos todavía, pero tiene muy buena pinta. Y bueno, poco más que deciros, daros las gracias, deciros que, bueno, en este vlog simplemente me quería sincerar y quería, pues un poco contaros cómo está siendo mi percepción y, bueno, respecto ya no solo a los proyectos, sino que respecto a lo que sería, pues eso, el crecimiento del canal últimamente está muy acelerado, que con solo esto yo no pensaba llegar este año ya a los 10.000 y, bueno, hemos llegado. Aunque, bueno, YouTube últimamente se está portando fatal con nosotros, los youtubers. Pero bueno, lo dicho, yo espero que os haya gustado, espero que le deis un buen like. Sobre todo, muchísimas gracias a todos, tanto suscriptores como youtubers que me han estado apoyando. De verdad, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por, de verdad, por el apoyo, por todo lo que hacéis por mí. Y bueno, espero que sigáis enganchados al canal. Cualquier duda, sugerencia, está, por supuesto, abierta en el canal. Deciros que si no respondo a algunos comentarios es porque YouTube me está dando algunos fallos en cuanto a publicación de comentarios, al menos en la tablet, que es donde puedo responder más. Y lo dicho, yo espero que os haya gustado, darle un buen like, seguir apoyando el canal y ¡adiós!